¿Qué es la campaña en parte de Aguas? Una gran preocupación de la sociedad civil por mejorar el entorno social y el entorno de salud de este país. Entonces por eso me parece tan importante, por eso me parece tan fundamental que figuras públicas como todos los actores y un servidor que participó en esto, hayamos finalmente accedido a ser fotografiados en función, haber sido finalmente los goceros de una campaña que sin ellos no hubiera sido posible, pero también sin nosotros no hubiera sido posible. Es una labor de equipo, ¿no? Es un trabajo ejemplar de equipo y de trabajo en equipo conectivo, desinteresado y funcional y bien organizado que requiera un país como este. Ahora, mencionamos que van a hacer un video un poco más gráfico. ¿Van a hacer gráfico en el aspecto de que ustedes no van a actuar? ¿Se contratará alguien o se hará por medio de dibujo? No, pues es uno de menos. Ahora sí que al que se preste para eso a mí me preguntan, pues yo lo hago también, no tiene nada de malo. Finalmente es algo que es una cosa que no tiene ninguna cuestión moral de por medio, ninguna cuestión sexual de por medio, ninguna cuestión de nada más que de pura salud. O sea, el tema fundamental, hablándolo aquí, es pura salud. La prevención, la cultura de la prevención en un pueblo que no la tiene. Sí, la verdad. Bueno, como distancia de mamá tiene aquí un blog, un pistón y un moño. ¿Aquí qué es lo que va a dar? Pues yo creo que la clave, me imagino que voy a hacer un juego, dos bolas, dos como testículos y forma de huevos con la palabra bolas, con la palabra bolas. ¿Y sacarán así al punto? No tengo idea porque ahora sí que la cuestión gráfica, pues yo nada más me encargo ahora sí que de ser bonarriera de la primavera, ¿verdad? Me encargo de ser como la que salude ya, pero ellos tienen toda la sartén por el mango y ellos van a tener toda la metodología de difusión a partir de todo lo que ellos quieran. Ahora, hablando de tus proyectos, mañana vas a tener un concierto, platíquenos un poco acerca de este concierto y qué es lo que tiene su fe. Bueno, es un concierto, es un concierto en el que voy a tocar un programa con Santiago Álvarez, lo voy a compartir con Susana Harp. Y finalmente ahí es para la Asociación Mexicana de Cancerología, para la 30ª reunión anual de la Asociación de Cancerología de México. Y que finalmente pues voy a llevar a ellos para que en el momento en que yo esté tocando diga, a ver, voy a hacer una interrupción para decir que estamos formando parte de una compañía que tienen ustedes que conocer y que les suplicamos que ustedes, como los más importantes oncólogos de este país, nos ayuden a difundir que es bolas en fuego. Sí, eso sí. Yo me estoy acordando de ti en Cricri. ¿No vas a dirigir este año, Cricri, con la compañía internacional de edad? Gente, que este año tengo tres, muchas celebraciones. Celebro 35 años de carrera. ¡Guau, felicidades! Que lo voy a celebrar en Belleza Artes dirigiendo la Pasión Según San Juan de Bach. ¡Ay, qué padre! Yo tengo 20 años como director, que lo voy a celebrar en el marco del Festival Internacional Cervantino, y celebro 50 años de edad. Entonces ya con eso tengo mucho trabajo, tengo el año lleno, por favor, tengo viajes a China, tengo viajes a Europa, tengo viajes a Estados Unidos, a Canadá. ¡Se me llenó la agenda ya! ¿Qué es para ti que 50 años representan, más allá de tu carrera, tu gran sueño, que siempre lo quisiste hacer y que empecé a todo, te fuiste y decidiste hacer? ¿Qué representa para tus 50 años? Que soy el más feliz del mundo haciendo lo que me gusta, viviendo de lo que me gusta, y tratando de compartir lo que me gusta con el público, pero también tratando de hacer bienestar y de generar bienestar social. Eso es lo más importante para mí. Ahora, ¿cómo habló? ¿Quiénes de qué opinas acerca de este gobierno que regresa el país? Pero acerca de las artes, ¿no? Porque vaya, con el fusil ha estado un poco lejos de las artes, pero ¿qué pedirías de este nuevo gobierno para las artes? Bueno, que siguen con la congruencia con la que ha seguido el gobierno patrocinando y gestionando las artes en muchos años, pero que también, para mí, cuando me preguntaron que quieran a mi gallo para la cuestión de gubernamental, con la culta, yo dije, bueno, sea que sea que pongan a una gente capaz, pero lo más importante es que el secretario de Hacienda en este sexenio ya logre una mayor deductibilidad de impuestos, precisamente para que las asociaciones civiles, las empresas, sea más atractivo patrocinar a la cultura. Gracias. Gracias. ¿Tiene una película en Puerta, ya que participaste en Paredes Hablan? Ah, tengo una película en Puerta que probablemente sea, no es un proyecto que todavía no puedo hablar, porque todavía no se va a concretar, pero, si quieres, este, no sé, pronto, en unos dos, tres meses más se podrá hablar de eso, porque todavía no sé ni qué no se va a llamar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La campaña tiene varias vertientes, la principal, lógicamente, es la que se refiere a intentar detectar un cáncer antes de tiempo y poder salvar vidas, y luego tiene otra de concienciación social, creo que es muy importante, en la que se habla de los prejuicios, ¿no?, y de eso que tenemos que, esa barrera que tenemos que salvar todos a la hora de enfrentarnos a la sociedad y con nuestro cuerpo, que para mí sería, para mí, aparte de lo principal, que es el, como te digo antes, el salvar vidas, es el que tú tengas la capacidad de poder ir al médico y no tener ningún prejuicio para que te exploren, de perder, y de perder los prejuicios que tenemos con respecto a nuestro sexo, que no tiene nada de extraño y que es lo más normal del mundo. Entonces, creo que la campaña está enfocada a varias cosas, pero el mensaje principal es que uno se auto-explore y que pueda, aunque uno no vaya a saber qué es lo que puede tener o no, que acuda al médico sin ningún tipo de prejuicio, como a mí me ha pasado cuando era pequeño, por ejemplo, que me daba miedo y me daba cosas, que me llegara un médico o una doctora o un doctor o alguien fuera, ¿no?, y que me mirara mis partes íntimas, ¿no? Y ahora, en cambio, pues ya me voy hasta la playa en un listo, me da lo mismo. Pero sí que en los jóvenes, pues ocurre eso, ¿no?, que hay como un cierto miedo, ciertos prejuicios a mostrar. Entonces, cuando no es nada malo y eso puede hacer, pues que tengas enfermedades, que en el último caso, pues hasta pierdas. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Que a la mínima cosa extraña que uno se detente, lo hajura al médico urgentemente y que no tenga miedo en mostrar lo que es lo más normal del mundo. Igual que muestras las manos, la cara todo el día, los brazos, que no tengas miedo a mostrar una cosa que no tiene mayor místic, ¿no? Eso sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, ya cambiando de tema, ya que se va a cenar en dos meses nosotros los nobles y sales ahí, ¿no? Sí, bueno, ya se estrena en menos de ese tiempo que has dicho. Se estrena en muy poquito tiempo. Las premieres ya van a comenzar dentro de poco. Pero sí, es una película que va a convertirse en todo un clásico del cine mexicano y creo que va a ser la película del año en México. Espero que no se la pierda nadie, ¿no? Sí, que te están haciendo mucha promoción, ¿no? Hasta en Latinoamérica. Sí, ya va a salir también en varios países de Latinoamérica y creo, de verdad, yo la he visto. Es una película preciosa que va a tener un... O sea, a la gente y al público en general le va a encantar, te lo aseguro, os lo aseguro, vamos. O sea, no os la perdáis. Vosotros los nobles, en marzo, 28 de marzo el estreno. Con un servidor, Carla Sousa, ¿qué va a ser Gerardo Méndez, Juan Pablo Gil? Con Gonzalo Vega, sí. Con Gonzalo Vega, sí. Hay un plantel de actores magníficos y sobre todo la dirección de Gary Alarra aquí, ¿no? Que ha dado un resultado magnífico porque te juro que ha hecho una película con un buen rollo y una unión y una naturalidad impresionante. Y el hecho es de que la Warner Bros. es la que tiene la película. Que no es tontería. La mayoría de la película se ve divertidísima la película. Y el tráiler no es nada, porque la campaña la están enfocando obviamente a lo que más puede llamar la atención, ¿no? Que es lo de los hijos que son ricos y les tiene que hacer trabajar, ¿no? Pero la película tiene mucha amiga y espero que me pase un aje que es el malo, ¿no? Ajá. Pues, calen, ya veréis. Te ha gustado mucho, pues muchas felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, bye. Gracias. Qué bien chulo. Vamos, ¿no? No, por favor. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? Eh, bueno, es una de ellas, y dos, y dos, y dos, y dos. Hola, muchachos, con la cara de la foto. Por favor, ¿qué vas a agarrar? ¡No te agarrás hacia las bolas! Sí, eso está bueno. ¿Dónde está la verdad? Y ahora todo se bola. Vamos al frente, ¿cómo? Sí. 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 A ver, todos regálenme una foto en esta cámara. A ver, todos regálenme una foto en esta cámara. Gracias. 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 Gracias.